Si ella te quiere Tienes por dentro esa sensación de tenerlo todo Tienes la suerte que solo tienen algunos locos Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Miras al mundo bailar despacio bajo su foco Tienes la fuerza de reponerte de cualquier roto Si ella te quiere ¿Qué suerte tienes? Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca si tú la tocas Si ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejas nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? Si tú la quieres ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? Juego perfecto del destino Nada lo puedes superar Si tú la quieres La magia siempre estará en tus manos cuando despiertes Men si te olvidas Si ha visto un gato con tanta suerte Si tú la quieres Y ella te quiere Y ella te quiere El desenlace de cualquier sueño está en su boca Si tú la tocas Y ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejas nunca que en la distancia se apague el fuego Y cuídala como cuida el pájaro de su vuelo Si tú la quieres ¿Qué suerte tienes? Si tú la quieres Que no es que el sol se retase toda una vida entera Y que las calles nos dejen solos cuando amanezca Si tú la quieres Y ella te quiere Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Nada lo puedes superar Celos El mundo entero tiene celos Juego perfecto del destino Juego perfecto del destino Nada lo puedes superar Si ella te quiere Juego perfecto del destino Juego perfecto del destino